De España vengo, de España soy Y mi corazón cerrada lo va diciendo Y mi corazón cerrada lo va diciendo Que ha nacido en España por donde voy Y en las noches de aida, mi hogar llena Cierra el pañerillo, es que recuerdas Y se te llora, que venga la luna Para hacerle una puta Y se te llora, que venga la luna Y se te llora, que venga la luna Y se me cabe la luna Y se me cabe la luna Y se me cabra, que venga la luna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!